Culiacán, en su primer acto de campaña en Culiacán, los aspirantes al Senado por la fórmula, juntos haremos historia, que conforman los partidos Morena, Pesipete, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, recorrieron la Central de Abastos de Culiacán y el Mercado Garmendia solicitando el apoyo y estableciendo compromisos con locatarios y visitantes. Estuvieron acompañados en el recorrido por la candidata a diputada federal por el Distrito 07 Merarí Villegas y la aspirante a la Diputación Federal por el 05 Nancy Yadira Marcos, además de varias decenas de simpatizantes. El recorrido inició desde las 8 de la mañana en la Central de Abastos, donde visitaron los locales para dar a conocer sus propuestas, y después de trasladaron al Mercado Garmendia, donde sostuvieron también un diálogo con los locatarios y los visitantes del mercado, quienes les dieron un acálido recibimiento. Imelda Castro, candidata al Senado. Foto, cortesía Rubén Rocha Moya destacó en su encuentro ante los medios que la coalición, Juntos haremos historia, ganará no sólo la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, sino que obtendrán la mayoría en las dos cámaras, y sostuvo que ensinaló a la fórmula que en conforma al lado de Imelda Castro rumbo al Senado, tiene una amplia ventaja en la intención de voto de los ciudadanos. Respecto a la publicación de su iniciativa 3 de 3, Rocha Moya comentó que será cuestión de días para que esté lista, y aseguró que no tiene nada que esconder respecto a su patrimonio. Sobre los comentarios del candidato a la presidencia José Antonio Meade, en el sentido de que la declaración 3 de 3 resulta insuficiente, acotó que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público no tiene calidad moral para hablar de transparencia. Imelda Castro, por su lado, señaló que una de las prioridades a la llegada al Senado será la de nombrar un fiscal anticorrupción, algo que han omitido de manera grave los legisladores actuales en la Cámara Alta. ¡Suscríbete al canal!